Isadora Porque fuiste mimada por el mundo Porque marcaste una pauta en tu forma de bailar Con admiración, con cariño y con respeto Queremos brindarte este sencillo homenaje Cuando bailó, se liberó tal vez Auténtico fue el mensaje de Isadora En cada amor, una pasión vivió Y a nadie se encadenaba Isadora El arte que dominó, cual llama de su placer El mundo entero, animado, vacionó Isadora Formó la liberación Isadora Duncan Leyenda que no murió Tuvo el encanto, la simpatía, la valentía La bailarina de una pureza que no mentía En las piernas de Isadora Bailaban muchas razones Impuso una nueva moda Con sus improvisaciones El ballet que fue su arte Nombre y fama le ganó Y el amor fue su estandarte El hombre fue su pasión Cuando bailó, se liberó tal vez Auténtico fue el mensaje de Isadora En cada amor En cada amor, una pasión vivió Y a nadie se encadenaba Isadora El arte que dominó, cual llama de su placer El mundo entero, animado, vacionó Era gran Isadora Duncan Su arte al mundo brindó Su vida fue una tragedia Pero su baile triunfó Isadora Duncan Isadora formó la liberación Isadora Duncan Leyenda que no murió Isadora Duncan Bailaba sin reglas ni imposición Interpretaba sus danzas Con dulce improvisación Isadora Duncan Isadora formó la liberación Isadora Duncan Leyenda que no murió Se liberaba al danzar Se liberaba al amar Fue muy violenta su vida Y violento fue el final de Isadora Duncan Isadora Duncan Isadora formó la liberación Isadora Duncan Leyenda que no murió Este homenaje sencillo A lo que su arte fue Se lo brinda con cariño Ese gran ti te curé Ti te curé Isadora formó la liberación Isadora Duncan Leyenda que no murió Oste ha tocado Unículo Lo que su arte y me quise Te curé Lo que su La gran Isadora Duncan bailó y bailó por doquier Con ese temperamento hizo al mundo estremecer Isadora Duncan Isadora formó la liberación Isadora Duncan, leyenda que no murió Fue muy violenta tu vida y violento tu final Isadora, Isadora Duncan, yo te tengo que cantar Para ti va mi canción Isadora formó la liberación Isadora Duncan, leyenda que no murió El mundo que la admiró, el mundo que la aplaudió Cuando supo de su muerte, por Isadora lloró, lloró y lloró Isadora formó la liberación Isadora Duncan, leyenda que no murió 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 Isadora Duncan, leyenda que no murió